Esa chacarerita, si la cancha falla, suelta algún gemil, seguro don Amancio tocando el violín. Su violín hechizo toco el sonar, corazón de algarro y un viejo mito. Esa chacarera, si la cancha falla, suelta algún gemil, seguro don Amancio tocando el violín. Esa chacarera, si la cancha falla, suelta algún gemil, seguro don Amancio tocando el violín. Canta la chicharra del algarrobal, vibra la pachamama para el carnaval. Toque don Amancio, no se haiga rogar, la luna desde el alba va acá a bailar. Canta la chicharra, si la cancha falla, suelta algún gemil, seguro don Amancio tocando el violín. Canta la chicharra, si la cancha falla, suelta algún gemil. Canta la chicharra, si la cancha falla, suelta algún gemil. Canta la chicharra, si la cancha falla, suelta algún gemil. Canta la chicharra, si la cancha falla, suelta algún gemil. Canta la chicharra, si la cancha falla, suelta algún gemil.